Hoy voy a pasar 24 horas encerrada en el garaje de mi casa. ¡No puedo creer! ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Hola, hola! Yo soy Katie. Hoy vamos a pasar 24 horas aquí en el garaje de la Angel House. ¿Y ahora? ¡Oh, oh! Estamos a oscuras. Hay que buscar un sitio para prender la luz. ¿Dónde está el switch? Tengo miedo. Está la oscuridad. No veo nada. Katie, no me dejes. Cuidado aquí. ¡Llama, llama, llama! Espérense, el switch estaba por allá según mi memoria. A ver, Sabri, ayúdame. Estoy todo como ciega. ¡Ay, ay, ay! ¡Ve aquí! ¡Ya! ¡Este es mi lugar! ¡Ay, ya! ¡Buenas noches! ¡Mira, mira! ¡Dame! ¡Te voy a dar! ¡Mala! ¡Mira! ¡Mira que estás sin mi memoria! ¡No, no, no! ¡Esto va a ser un desastre! ¡Mira! ¡Te voy a dar! ¡No! ¡No! ¡Leyla, Sabri, vénganse! Ok, les tengo que hacer una pregunta importante. Ajá. ¿Qué herramienta de supervivencia trajeron para poder pasar 24 horas aquí en el garaje sin morir en el intento? A ver, Sabri, ¿tú? Pues sí, yo sí traje mi herramienta. ¿Y qué es? ¡Un desastre de latas! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con eso? En todas las películas que yo veo, tienen latas y no hay con qué abrirla. ¡Pero aquí no hay latas, Sabri! ¡No! Por favor, Sabri. Ajá, tú te estás burlando mucho de mí. ¿Qué trajiste tú? ¿Qué trajiste, Lely? Eh... Pues, ¿ustedes saben qué? Pues es que... ¿Qué trajiste? Se me olvidó. ¡No! ¡Puede ser! ¡Ay! Bueno, ¿qué trajiste tú, Keri? Mejor, Sabri. Bueno, yo... Yo... Yo traje lo más importante en mi celular porque si no, ¿cómo íbamos a grabar este video? También se te olvidó, Lely. Eh... Vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿Qué? Ay, yo creo que lo vamos a pasar más. ¿Cuál de lo que pensábamos? Sí o no. ¡Eh! ¿Qué encontraron? Eh... ¡Hula, hula! Ay, yo quiero uno. No hay uno más. No hay más. Eh... Toma este. Sabri, me marié. Sabri, Sabri, ¿estás bien? Me da acá. Me da acá. ¿Me va? Ay, no. Me voy, pero yo por... Sabri, ya va. Así, así, así. ¿Así? Ok. Ok, Sabri, ¿y qué haces tú? No, pero te doy bien total. Te voy a hacer coquí. ¡No da acá! Uy, yo creo que están bien a los lados, pero por allá tenemos... Entonces, ¡vamos a grabar Tik Tok! ¡Sí! ¿Quieren? ¡Vamos, vamos! ¡Corren! ¡Pero voy a descansar! ¡No caen! ¡Esta es la única! ¡Esta es la única! ¿Vamos a necesitar un aro? Yo creo... A ver, tráelo para acá. ¡Vente, vente, vente! ¡Tres, dos, uno! ¡Vente, ve, ve! ¡Esta quedó! Yo creo que ese quedó. Ese es, ese es. ¡Este, ese! ¡Este, ese! ¿Esta está haciendo oso? ¡Eso! Buena pregunta. ¿Qué está haciendo oso? ¿Me diríamos? ¿Me diríamos? El pierdo. ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo? No lo veo. Tampoco. ¿Dónde están? Diego, pero ¿y dónde se metió? ¡No sé! ¡Muy bonito! ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Ese reto no es así? Eso no es así. Ustedes no pueden salir del garaje. Pero, pero entonces tenemos que pasar todo el día Kenty ras hadn't de nuevo y se vas con este calor. ¡Me dame comida! ¡Ay! Sí. Osos trae pizza. ¿Qué piensas? ¿De qué están diciendo? No, no, chuchuchuchu. No, no, no. Schuchuchua. Aprendan a hacerlo. ¡Oh, su, su favor! No, no, no me vas a comprar con eso Por favor Yo voy a comer chucherías, ustedes cumplan su reto, sean serias Adiós No, chucherías, queremos chucherías Por favor Katie, ¿y ahora qué vamos a hacer? Buena pregunta Necesito comida Pobre idea Venga Véngase, véngase Ok, Sabri, agarra aquí Agarra aquí Y este Ok, creo que con esto va a ser suficiente Véngase Ok Véngase, véngase Ok, lo primero que tenemos que hacer es sacarle Ya ¿Qué está? Son dos rueditas Sí, no quiero limpiar Oso dijo chucherías Lo que vamos a hacer es robárselas Quítanle eso, quítanle esto también Necesito tape ¿Teipe? Sí, por aquí, ayúdenme Ay, ¿dónde está? Tape, tape, algo para pegar A ver ¡Aquí! ¡Listo! ¡Listo! Sácalo, sácalo, sácalo Ayúdame ahí Ábrelo Ayúdala, Leyla, ayúdala Rápido Ok, ayúdame A ver, Sabri, agarra este palito de aquí Leyla, agarra este Ok Ok, yo me cargo de esta cosa Exacto Ok Punta con punta Se rompió Ok Vamos a pegar esto Ok, sosténganlo bien Sí Con fuerza Vamos a crear una herramienta tecnológica destructiva para robarle sus chucherías Lo amo, que increíble Me encanta Mi Da Vinci se atrevió tanto Es un cachivache superfluo cubilinio de alta potencia 3000 doble impacto Robar chucherías Perfecto para robar chucherías Ok, vamos a llevarlo con chucherías ¿Qué es eso? Mira, es mi abrelata Para que sirve para algo Pues claro, para algo tenía que servir Vamos, vamos ¿Pero para qué? Vamos Ya te explico Por cierto, ¿sabes que darle like a este video es de buena suerte? Dale like en 5, 4, 3, 2, 1 Dale like o serás un huevo frito Vamos A ver, Sabri, ábreme la puerta Ábrela, ábrela Cuidado A ver, ¿dónde está? Mira qué miedo que tenía ahí Qué descarado y que estaba a dieta Sobre todo a dieta Él no necesita eso ¿Pero saben qué? ¿Qué? Vamos a robar ¡Sí! Ok, fíjate A ver, cuidado Ahí está, ahí ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Pero qué pasó? ¡Se rompió nuestro tachizumé! ¡Tachizumé! ¡Tachizumé! ¡No te rompió! ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Ya no voy a suerte! ¡Porque no tenemos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Abre! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Venga! ¡No puede ser! ¡Dámela! 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 ¡No! ¡No! ¡Oso! ¡Oso! ¡Mira! ¡No cerró! ¡Nos dejó encerrados! ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No me hagas mucha bulla! ¡No me hagas mucha bulla! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Katy! ¿Y cuál es tu gran plan? ¡Uhhh! Bueno, el plan es que... Que no tengo un plan. ¿Cómo que no? ¿Qué vamos a hacer? Ya no puedo pensar. Sabri. Sabri se quedó dormida. Leila. No puede ser. Pero si el oso se la pasa aquí todo el tiempo, aquí tienen que haber chucherías. El problema es ¿dónde? ¿Dónde pueden estar? Vénganse. ¿Dónde puedo buscar? Esta casa se ve enorme. No. Esto no puede ser lo que estoy pensando. ¡Ah! ¡Qué cofesino! Cosí, el tesoro. ¡El tesoro, Dios mío! ¡Te lo voy a terminar! ¡Ah! Y esto está riquísimo, quiero todo Esto es un coque gigante ¡Qué rico, dame! Amo los negros ¡Ay, no te caigas, por favor! ¡Ay, lo quiero! El chico está muy rico ¡Puérvalo, nuestro! ¡Sabre, mira cómo está! Te ves muy guapa, Sabre Muy sanchito ¿Ellas qué creen? ¿Que se van a salir con la suya? Claro que no, ya van a ver Hola, ¿y dónde está el otro chocolate? Nos habíamos traído unas tabletas de... ¿Dónde está? ¿Qué cosa? Ahí, una paleta de sugar Aquí está Esto es ácido, ¿verdad? Sí, pero es una poceta ¿No crees que sabrá, maluco? Ay, no lo sé Sabre, ayúdame, ábrelo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, pero, ay, chicas No, no, ¿qué está pasando? Esto tiene que ser obra de oso No ¿Qué vamos a hacer? Mi celular se está quedando sin batería ¡No! 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 No, 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 no te mueras, por favor No, no, no te mueras Ya va Ey, miren esa luz ¿Qué es eso? ¿Qué puede ser eso? Primera vez que veo eso ahí ¡Véngase, véngase! ¡No quiero! Yo quiero entrar ¿Qué será? No entiendo Hay que mover esto, hay que mover esto Ayúdeme ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Tres dos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Maduro, maduro, Sabri! ¡Así! Así, ok, ya va ¡Cuidado! ¡Leyla! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Estás bien? Sí Ay, Dios ¿Cómo te cayó eso encima? Ah, la caja estaba vacía ¿En serio? Menos mal Sí, no tiene nada Pues yo quiero ver qué está allá adentro Pero, pero, ¿qué puede haber? ¡Oh! ¡Es un cuarto! Sabri Leila Leila Chicos, llevo años viviendo en esta casa y nunca había visto esto aquí, el garaje Es una puerta, hay un cuarto secreto No se pueden perder la segunda parte de este video para descubrir qué hay adentro de ese cuarto Dale like Vamos Leila Sabri ¡Guau! ¿Qué es esto? 100.000 likes y hacemos una segunda parte mostrándoles todo lo que hay aquí adentro del cuarto secreto Dale like ¡Qué es esto! ¡Suscríbete al canal!